muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bienvenidos al episodio número 23 de noticias semanales hoy vamos a tener una falta importante y es que no está con nosotros marshall que bueno pues le hemos pillado trabajando y era imposible que se uniera esta grabación así que bueno pues un saludo que le vaya bien el trabajito y vamos avanzando vamos a empezar hablando de este inside star citizen con el nuevo modelo de vuelo nos comentan que cuando hay un parche en el ptu siempre hay muchas opiniones diferentes e interesantes por parte de los jugadores y siempre están con el miedillo de haberse dejado algo importante aunque por en la general lo que esperan ver y normalmente consiguen es que la experiencia ha mejorado es verdad que ellos mismos han tenido una curva de aprendizaje de cómo leer a la propia comunidad para poder darle lo que realmente quiere en muchos casos cuando suben un parche al ptu no está al 100% completo y de hecho esperan parte del feedback de la comunidad para ver qué dicen no y a partir de ahí seguir avanzando también han tenido que retocar algunas naves aquí y allá gracias a este propio feedback no a esta retroalimentación y es que si no no hubieran podido enterarse de otra manera relacionado con esto nos dicen que equilibrar cada nave por sí mismos es prácticamente imposible por eso necesitan de este feedback ya que bueno no es lo mismo tener a un equipo de calidad de unas cuantas personas que a cientos de jugadores a la vez por otra parte hay mucha gente que piensa que el ptu sólo sirve para encontrar algunos bugs pero también sirve para empezar algunos conceptos de diseño y desde ahí bueno pues partiendo como base la opinión de los propios jugadores por ejemplo centrándonos en las torretas que ya sabéis que han sido totalmente rediseñadas no pues los jugadores que hacían más pvp hicieron hincapié en que necesitaban más información de la que tenían algo parecido a algunas versiones anteriores de antiguas que si tenían esa información bueno pues esto les sirvió para crear algunos esquemas de lo que tenemos ahora mismo entre manos todos estos esfuerzos convergen en cómo se diseñan también las interfaces con las que están muy contentos actualmente en cuanto al vuelo atmosférico están bastante mejor ahora mismo gracias a la propia retroalimentación que el feedback que han estado adquiriendo por el ptu nos dicen actualmente que la aerodinámica es un enorme paso dentro del mundo de las naves y que actualmente afecta completamente a cómo se pilota una nave dentro de la atmósfera en este parche ellos han añadido lo que llaman el jerk que es una cantidad de inmediatez de respuesta de los motores de maniobra de la nave no un jerk más pequeño proporciona una sensación de movimiento de la y de masa de la nave más exacto además de un movimiento más suave en cuanto a los cambios direccionales por otra parte un jerk más alto pues puede hacer que tu nave sea se vea más ligera no de la sensación de que es más ligera pero también es más sensible a acciones inmediatas bueno pues gracias al feedback de la comunidad han podido dejar el diseño en un punto en el que están bastante contentos ya que están un paso más cerca de lo que realmente quieren conseguir de hecho nos afirman algo que es que todos aquellos que hemos participado en el ptu incluso evocatis evidentemente pues han hecho de este parche 3.10 algo mejor ya que estos sistemas son muy complejos como para hacerlos ellos solos y esto sería más o menos lo que viene a ser la primera parte vamos a pasar ahora a hablar de el informe rápido de noticias empezamos pues con los muelles de carga los cuales si habéis estado por aquí algún tiempo ya habréis visto en algunas de las imágenes pasadas bueno eso sí también podéis ver ahora mismo que están bastante más avanzados están planeadas para el parche 3.11 que como ya sabéis bueno pues vamos a encontrar estas estaciones en los puntos de comercio más importantes también va a haber relacionado a una facción nueva que serían los comerciantes por decirlo rápidamente y podrás hacer misiones para ellos por supuesto misiones relacionadas con el transporte y también misiones relacionadas con la seguridad del transporte también habrán incluso dentro algunas localizaciones secretas dentro de estas bases en cualquier caso ya sabéis que esto tendrá un gameplay relacionado 100% con carga descarga transporte que ya no sólo servirá para los propios jugadores sino que también va a servir bueno pues para los propios npc vamos a dar un pequeño salto en cuanto a las armas fps tenemos una visión rápida del rifle de francotirador a 03 este es de tipo balístico y sigue el patrón de la marca con armas que disparan muy rápido y tienen buena puntería al estilo bueno pues de los marksman que se dice en inglés no de los tiradores que bueno que sacrifican algo de potencia de fuego pero sin embargo pues están dando mucha puntería por otra parte si estás buscando es una cantidad grande de balas bueno pues ahora mismo tenemos en imagen la ametralladora ligera bearing fs 9 que bueno pues muchas balas poco precisión pero mata mucho así que puede que te hagan el día aparte de todo esto están empezando a aplicar todas las armas en nuevos shaders de superficies duras donde bueno pues vamos a poder apreciar en cada una de las armas el uso o la suciedad y en cuanto a escuadrón 42 tenemos este arma que no es nada más y nada menos que la lanza de los bandul se arma icónica que van a usar para machacar a las tropas de la ue que ya ha aparecido en algún que otro vídeo y que por supuesto bueno pues probablemente suframos en nuestras carnes en algún que otro momento siguen trabajando en las diferentes localizaciones del sistema en cuanto a sus ciclos de día y de noche como ya sabéis normalmente la iluminación está siempre encendida y eso tiene un impacto en nuestros peces además que es poco realista y muy tontuno la realidad es que bueno pues han decidido añadir estos ciclos de noche y día en los que la luz sólo se enciende bueno pues cuando llega la noche aquí tenemos algunas de las imágenes no que podemos ver en el trabajo que están realizando en área 18 y que bueno pues están avanzando no está terminado y cuando ya esté bueno pues estará se aplica al juego siguen trabajando también en la propagación del fuego tanto para escuadrón 42 como para star citizen como ya sabéis esto es una exploración de dos partes es una del sistema voxel y otra de las entidades y la manera de unir éstas dinámicamente para crear una propagación más realista bueno pues lo que tenemos en pantalla es el sistema que mide el combustible el fuego el humo la intensidad de todo esto y bueno pues que eso que surge en una superficie después puede envolverla esto que ya está más o menos conseguido pues es lo que está lo que podéis ver en imagen ahora mismo es mover un sentido que está en llamas por una habitación que si no me traiciona la memoria es de la 600 de origen y bueno y como podéis ver pues el fuego pues se propaga esto va a dar pie a diferentes mecánicas nuevas no dentro del juego y le dará sentido a los cientos de extintores que encontramos repartidos por el universo aquí y allá e incluido en nuestras naves actualmente el sistema es capaz de propagar las llamas entre entidades y de entidad al sistema voxel además se añadirán diferentes maneras de apagar estos fuegos como por ejemplo pues con algún tipo de sistema químico o por incluso mediante haciendo el vacío en la habitación abriéndola al vacío y porque si no hay oxígeno no puede haber fuego también deciros que bueno que gráficamente lo que estáis viendo es algo temporal el fuego cuando esté terminado pues se verá mejor seguimos avanzando y los miembros del equipo de medio ambiente se están centrando en la parte orgánica y para ser exactos en la manera de cubrir planetas pues con cosas como por ejemplo la hierba usando las nuevas herramientas de pintura eso es así es de una manera que sea mucho más fácil algo que puede parecer sencillo pero que en realidad no lo es cuando recuerdas que tiene que funcionar todo a escala planetaria mientras que sigue reaccionando a cosas pequeñas como por el viento los vehículos o los propios jugadores lo que veis en pantalla ahora mismo es solamente la imagen y de lo que es esta hierba no que se va a incluir y están preparando también el hecho de que se vaya a doblar o torcer a medida que el jugador avanza llegamos por último a la hora de las naves empezamos con la origin 100 donde podemos ver aquí la zona de carga de la variante 135 están comenzando con los interiores de la cabina el tren de aterrizaje y también la compresión a la hora de aterrizar por supuesto y por último los materiales del exterior tenemos aquí algunas imágenes del pase inicial de materiales de la hercules star lifter bueno quieren aclarar un par de cosas y es que esta nave tiene un enorme montón de espacio que rellenar pero bueno que con lo que estáis viendo aquí bueno pues que tengáis una sensación general de cómo va a ser toda la nave eso sí pues más limpia porque bueno estaban haciendo también pruebas con el tema del desgaste o la calidad de la limpieza de los materiales y por último pero no menos importante y para de hecho en mi caso mi favorito tenemos aquí algunas imágenes una pequeña muestra de la mercury star runner bueno pues tenemos algún pasillo también podemos ver la habitación de descanso también la habitación del escáner el vestíbulo y por último la cabina con esto damas y caballeros hemos terminado el vídeo como de costumbre esperamos que os haya gustado ya sabéis si ha sido así pues dejarnos un like dejarnos un comentario suscribiros si no estáis suscritos como una vez más y como siempre muchísimas gracias a los miembros del canal también a nuestros patreon que es que nos dais la vida no lo sabéis bien y chicos se despide el ciudadano anubis nos vemos en el universo chao nuevo peluche para que os gastéis la pasta en él y yo me vaya en el yate con el tito criss mucha pasta para mí nuevo sistema ahora la atmósfera como patatas voladoras